que maravilla no puedo creer que otro estar se haya dañado alguien más no pudo arreglar en dos años entonces pretender que yo lo haga un par de horas está medio jodido también queja el cliente que el carro cuando se pone engaged y se han reverso drive supongo se apaga hecho el escaneo general solamente tenemos monitores incompletos por lo tanto no hay códigos que nos ayudan por el momento a querer resolver eso vamos a ver si podemos confirmar la queja el cliente ni prender bien quiere así que según el papel acá decía que prende bien pero que se apaga el momento de enganchar pero ya veo que no no prende también ahorita prendió y está fallando se acelera como loco y no enganchado acá la transmisión está completamente en parking digamos y no se apaga solito sin enganchar ni nada vamos otra vez a prender ay 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 que pasará allí voy a abrir el switch piso el pedal del acelerador a fondo y quiero ver cómo suena el motor al darle a prender suena bien o sea yo estaba pensando bueno tal vez problemas de compresión o algo así pero no suena bien pero ya cuando quiere prender algo pasa allí voy a acelerar un poquitín tiene un montón de luces prendidas tiene un wow 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 whining noise no se queda prendido voy a ponerlo en drive yo siento evidentemente pérdida de potencia vamos a ver si hay una pérdida de potencia brutal que tiene el carrito y como no tengo códigos y ahorita se estabilizó en realidad no quería aprender bien pero ya ahorita está bastante estabilizado como estaba al principio voy a volver a apagar ahorita vamos a ver si fue nada más el primer encendido el problema no algo pasa ya acelera solito y el check engine está prendido si ven entonces algún código tengo que tener allí sí o sí vamos a chequear por códigos y claro ahorita quise poner un drive pero no sé si fue nada más coincidencia es como que se atranca en algo no sé si fue coincidencia o se apagó vamos a poner drive si se apaga de una así que ni siquiera me voy a mover de aquí en vez de yo llevar el carro para el taller voy a traer el escáner para acá bueno vamos a ver qué le pasa en esta bueno en esta ocasión y las ocasiones que me verán al futuro van a ver que estoy cambiando de escáner estoy usando el s10 pro promete ser con ese 20 para automóviles pero estoy tratando de probar si es verdad vamos a irnos a pc en power train control mayor computadora motor leer códigos que un engine off no 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 quería ir ese no retrive memory codes más valium air flow sensor círculo voltage bueno tiene sentido p 0 102 así que básicamente ese código lo que dice es que hay un voltaje bajo del sistema del master flow sensor circuit entonces puede causar el problema claro que puede causar el problema vamos a ver si hay algo evidente por allí a veces está una manguera suelta por ejemplo y eso es todo que será que está aquí ya lo veremos el master flow sensor es este de aquí es más les sólo les muestro porque no quiero tocar porque si el problema está por acá no quiero afectar la condición y luego me quede con una falla intermitente aquí tengo una arandela también allá abajo esto se ve bien conectado se ve bien conectado aquí una abrida medio suelta esta abrida no es original y por qué será que tiene esta abrida no original será que ya estaban trasteando por aquí y estaban buscando lo mismo por el código esta etapa parece nueva tal vez está solo limpia ignition códigos no sé así evidentemente no hay nada la verdad lo que buscaba era como cosas sueltas rotas después del master flow sensor eso lo estaba buscando pero no nada que ver bueno voy a hacer una prueba ahora mismo voy a darle a prender a ver qué pasa va prendido mejor al menos sin hacerse uuuh bueno ahí otra vez comienza a fallar está fallando se muere se muere se muere y se murió bien ahora ya que la computadora está recibiendo la lectura de este sensor ahora voy a decirle ya no leas lo que dice este incluso el clip este está suelto entonces ya alguien tuvo que haber removido esta madre estará bien asentado no vi si estaba bien asentado bueno ya le saqué ya nada que hacer ahorita veamos cómo enciende ahora el motor porque ahorita básicamente ya el motor no va a parar bola tomar atención que significa eso de lo que diga el sensor porque no hay sensor sigue dando ese problema aprender raro pero no prende para nada cierro switch vuelvo a dar a prender y aprendió igual de aprender bien raro la verdad ahora aprendió pero igual sigue falloso y ya se murió otra vez entonces la lectura del sensor en sí tampoco es que creo que es el problema bueno está más cari pescado ahorita a veces un sensor contaminado o cosas así puede causar por ejemplo que obviamente calcule mal la cantidad de aire que entra y provoque estas cosas a veces los motores encienden y eso pero desconectado ya no debería hacerme ese problema bueno conectemos así que esté bien conectado que no se salga y vamos a volver a dar a prender cierre switch ahora soy aprender mismo problema y lo raro es que vamos a ver a preso y piso el acelerador a fondo y le doy aprender porque allí no hace el problema o sea es como si fuera eléctrico ratos pero si hago esa prueba piso es el acelerador a fondo para que corte chispa o a veces corta los dos no sé si aquí corta chispa y gasolina o solo chispa o solo gasolina no lo sé pero fíjense que cuando voy a aprender de aprender normal nunca se según y que hace cuando no hago esta prueba entonces para mí ese asunto ya no es eléctrico es algo que pasa en el motor ahorita ya voy a dar a aprender normal si ven o algo le genera resistencia y yo le traba el motor bueno ya sabía yo que no iba a ser fácil generalmente no me tocan las cosas fáciles algunos dicen que yo las hago difícil le invito a cualquiera de ellos que venga por favor y me enseñe cómo se hacen las cosas bien estoy buscando a alguien que me dé haciendo esto así que por favor si son uno de ellos les necesito vengan vamos a borrar códigos default cause veamos que códigos hay aquí solo el p 1000 que inicialmente veo que también el escaneo general tenía vamos a hacer un key on engine off o sea va a ser pruebas allí con la llave nada más puesta en on a ver qué me detecta si me detecta algún problema se activa los ventiladores se activa la bomba entonces voy a pisar el freno prender aquí el aire acondicionado y que me dice break switch out of cell test o sea no no me detectó nada ese break switch tal vez era acá que no pise el pedal o tal vez porque pise el pedal no lo sé así que códigos no me van a ayudar aquí al menos vamos por ahora pero tal vez le voy a dar a prender ahí prendió la pluma está loca ambas plumas se quedaron locas y ahorita reaccionaron y pues voy a dejar prendido un ratín veamos si hay códigos por acá memory codes no y ahorita al menos no tiene falladera ahí comienza el ratos como a desmayarse no sé si es mi impresión pero parece que este carro ha estado guardado porque se ve todo como que muy viejo muy empolvado como que no es normal ver los carros así así se consideró que es de vital importancia esa información puedo preguntar otro problema es que por ejemplo ahorita está bien a ratos está bien a ratos está mal fallas intermitentes son más complicadas no son como que si todo el tiempo pues allí incluso allí puede ser difícil pero si está en que sí que no es más difícil todavía a ver voy a voy a pasar la reversa a ver si cómo es eso de que cuando está en reversa igual de rato en rato falla a ratitos como quiere desmayarse voy a pasar la reversa como que sufre para la marcha mínima un poquito pero también el motor está frío todavía puede estar acelerado normalmente pongo en drive engancha un poco duro low reversa drive porque eso de que se muere cuando engancha o bien puede ser una coincidencia bien puede ser que la marcha mínima no se ajusta correctamente y el motor se apaga o bien puede ser que un convertidor de par en la transmisión se queda pegado y le apaga el motor o sea hay muchas causas y ver el código de convertidor de par pegado on como jodido es yo no he visto eso pero ahorita mismo el problema del cliente o el que dice que el cliente que tiene no pasa vamos a ver si tenemos códigos por acá red fall codes guión engine off ya no quiero resolver los códigos de ahorita p mil nada más espérense un chance ahorita que aceleré hay un sonido que tal vez tengo que prestar atención como un ring ring no sé qué es eso no sé si es aire si es que es aire podríamos estar hablando de un catalítico tapado tal vez a un exhaust tapado y podría generar problemas de ese de aire de que como del master flow podría hacer también porque la mariposa podría estar abriendo más y la cantidad de aire que ve que pasa no corresponde o sea podría tratarse de un catalítico tapado vamos a ver voy a volver a adelantar un poquito y ver si es que se perdió potencia inicial que sentí sigue ah quise acelerar y se murió vamos a ver a prender otra vez reversa drive vamos a ver ya no se murió pero se acelera a fondo si se muere otra vez drive fondo se muere vamos drive una aceleración a la media siente una seria 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 pérdida de potencia me hace pensar de que puede ser un exhaust tapado un sistema de escape tapado bien ahora comprobemos lo una de las formas de comprobar puede ser por calor voy a dejarla prendido ahorita parece carro híbrido pero no se apagó no más eso es la queja del cliente y con reversa deja responder y ya no va más así que solamente para volver al puesto donde empecé ya me está costando voy a dejarla aquí prendido a ver cuánto tiempo se queda prendido y si se queda prendido luego le puedo poner en el lift porque adentro no tengo ahorita pinos para subir este carro y chequear por temperatura a ver si me sugiere algún componente tapado por el exceso de temperatura así que quedamos hasta ahí hasta el momento a ver ya estamos aquí adentro del taller vamos a ver el catalítico no sé por qué estaba pensando que esta cosa tiene dos catalíticos o creo que estoy mezclando yo ya con otro carro y ni sé si hablé de esto y ya se apagó igual para arriba vamos a ver cómo está la cosa por aquí el catalítico es este y sólo tiene uno pues si viene el manifold viene un tubo y el catalítico hacia acá así que podría estar roto este es más por allá suena algo aquí suena como que estuviera despedazado me golpeé allí y no subí más del carro porque quería prenderlo y todo pero ya me golpeé error de cálculo vaya maldita sea mecánica bueno voy a salir de aquí voy a subir más de carro mejor créanme que me hizo ver estrellas ese golpe bueno este carro ni siquiera tiene placas ahorita que me doy cuenta y yo casi me voy a andar por la forma que veo que no tienen placas de quién será el carrito porque normalmente a veces trabajamos con una mecánica que nos manda los carros así déjenme ver no les voy a mostrar sólo quiero ver yo será o no será siempre nos traen porque el gallo no nombre no coincide con el que yo creía que nos mandó este carro listo máquina térmica básicamente esta camarita de aquí lo que hace es ver calor ahorita se me apagó otra vez el motor ya levanté un poco más de aquí para no golpearme las canillas vamos a ver qué se encuentra entonces toda esta vaina está caliente 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 aquí por ejemplo hay un punto de calor irregular porque tengo esa línea de calor allí aunque bueno no ni tan irregular porque allí por ejemplo está el sensor de oxígeno no y no hay catalítico digamos hay catalítico en las áreas de los lados pero allí hay un espacio por eso puede ser el calor vengo para acá ahora esto sí me parece irregular a mí que tengo calientísimo aquí a la entrada del muffler le decimos otros cómo se dice resonador y para atrás mucho más frío al menos por ejemplo aquí vamos a decir aquí lo que hay que tener cuidado es esto yo veo aquí amarillo no es cierto veo acá y también amarillo no se trata de eso se trata de ver qué temperatura aquí tengo por ejemplo tengo aquí 268 grados y acá aunque esté amarillo porque recalcula las escalas tengo 140 o sea más de 100 grados de diferencia si esta cosa tuviera latas en medio vamos a ponerle más lejos a ver si puedo mostrarles allí si esta cosa tuviera latas en medio entonces yo diría que no está muy clara la lectura no es cierto pero aquí no hay latas solamente está el tubo aunque bueno por otro lado hay que tener presente que el tubo entra a un conjunto de huecos ahí adentro entonces no estoy de todo 100% seguro pero al momento de golpear suena clac clac aunque se confunde con todo ese movimiento que hay allá pero parecería que sí suena ese golpe seco no sé si es en alguna parte de acá arriba o qué no es que aquí ni en dónde más bien esa vibración parece que revela mejor algo roto allí dentro bueno el plan es agarro estos dos de aquí para afuera para afuera dejo esto que se abra y veo cómo reacciona el motor creo que es lo más simple ahorita y ni me atrevo a sacar este sensor porque está super super percudido allí y ya así que manos a la obra vamos a ponerle un poquitín de penetrante evitar ojalá que se me rompa esto hasta madre se va a romper sí o sí a menos que caliente no me he equivocado ya si ya saco luego con la rachet vamos a ver acá no tampoco bien está listo primera no se va a caer esto no todavía creo vamos segunda fuera y ahora sí bueno y esa separación debería ser suficiente para que respire esto sin embargo me gustaría que salga un poco más por si las moscas para eso voy a soltarle allá atrás y que tengo la chance de viajar un poco más atrás este herramientito es para sacar esos cauchos de los mufflers viene así y para afuera uno y dos obviamente aquí yo estoy sacando sin preocuparme tanto porque le tengo agarrado con el pino el otro pedazo de muffler si solo sacan así y sin la precaución de agarrar el otro lado les caen la cabezota y no respondo por las roturas de cabeza pues nada en realidad porque yo no les estoy diciendo que ustedes hagan solo lo muestro para que si pueden sacar algo de provecho en esto bien si es que no están seguros de lo que hay que hacer ni se metan y si otros les gusta ver por entretenimiento me cuentan que hay abogados panaderos viendo mis videos porque les entretiene y pues también estoy para eso mostrando la realidad que pues que a veces así mismo resulta vamos a ver para atrás allí si ya ya se fue ala no pues que que maravilla terminó de despanocharse aquí pues si estaba que se iba y ya terminó de salirse dicho y hecho pensaba que tenía todo controlado pero no con los carros podridos nunca se sabe casi me cae en la cabezota a mi para abajo aquí listo nada vamos a darle a prender y si esto se arregló ya al menos con la bullota que va a haber pero ya no se apaga fíjense se desmaye y si acelera bien y todo entonces el catalítico y oh el muffler el resonador entonces está acabado y necesita ser emplazado vamos a ver prueba número uno prendió normal tambalea un poquito pero no se me ha apagado todavía reversa bien drive bien parking tambalea un poquito se suben las revoluciones vamos a ver no te apagues por favor terminemos esto aquí ahora si voy a acelerar a ver que tal acelera ese ruido raro o bien ese que yo escuchaba como no sé como viento como algo ahí a la madre se quiso apagar ya no está y se apagó vale más bueno pero que tal esto de que se quiere apagar sea otra cosa o sea combinado a eso pero un problema de marcha mínima por ejemplo o también acordemos que los sensores de oxígeno están ahí conectados o al menos el de atrás no voy a hacer que se esté afectando vamos reversa no se apaga si falla pero no se apaga drive me gustaría ver si la potencia volvió pero ya para eso tengo que quitar esa pieza vieja debajo aquí vamos a cortar aquí entonces puede agarrar con su mano ya que no se o sea la agarra aquí que no se eso yo la agarro aquí dale aquí justo ahí sí ya hágale así que se caiga hágale así chique chique good vamos a ver por aquí que se ve catalítico no se ve destrozado por allá permítame algo está dentro ¿no cierto? ahí está un paso de tubo cruzado bueno good bueno puesto esto para atrás sacado el pedazo ese que tiene ese tubo ahí atravesado que todavía está pendiente por mostrar esto esto no está haciendo fuerza ascensor está haciendo fuerza acá bien esto solo me interesa que se quede un rato allí no es permanente eso de que se me apaga a veces puede ser por los ajustes y cosas que se vuelven locas porque considera el taponamiento ese como que era la regla ¿no? entonces ya nos ha pasado que cuando tenemos catalíticos tapados o en este caso este escape tapado los carros actúan anormalmente en las revoluciones mínimas hasta que se ajustan bien y luego están como si nada puede ser este el caso puede ser que hay algo adicionar allí ahorita lo que quiero es bajar el carro e ir a ver si mejoró la potencia que no me roce no, no roza sigue haciendo ese problema yo esperaba que ya no lo haga vamos reversa vamos a ver vamos a ver cómo está la potencia otra cosa ya que este carro parece guardado y que la gasolina está bajita puede ser una gasolina contaminada también el problema así que preguntar si es que es un carro que estaba guardado o si tenemos historiales de este carro es indispensable para mí a este punto bueno vamos a ver cómo está la aceleración vamos aceleración al 100% pero antes se apagaba vamos a ver ahora va pero no tiene la fuerza y se sigue apagando pero ya no hay ese ruido que había antes o sea aquí hay varias cosas no solamente es el escape el que está tapado sino algo más no creo que es el catalítico el catalítico no se había destrozado pero que no se ha destrozado no significa que no está tapado qué vaina voy a tener que quitar ese catalítico si o si porque no hay potencia lo único que se me fue ahorita es ese ruido raro que tenía al acelerar que ya repito venía del muffler ese que tiene un pedazo de tubo ahí atravesado ya no se apaga pero si se me apagó voy a dejarle prendido ahí un chance a ver qué pasa ahí solamente suena porque no tiene muffler ahí le voy a dejar un ratito y vuelvo en un momento no ya se apagó qué problemita que es este carro voy a pensar en qué paso voy a dar aquí esperaba que le escape sea todo pero no hay más bueno día lunes el sábado esta cosa siguió actuando bastante parecido en lo que es el problema con pérdida de potencia y todo porque le sacamos este pedazo de aquí que está roto que está por allá el fallecido y sigue apagándose y sigue con la pérdida de potencia así que ahora estoy sacando este pedazo de aquí que simplemente son las tuercas allá para eliminarlo como posibilidad también de que esté tapado ya que estamos a dos tuercas de eso y la cuestión es que el carro sigue exactamente igual excepto que yo no he salido ahorita a probarle entonces quiero probar si sigue con la pérdida de potencia pero lo que se sigue apagando y con problemas de prender intermitentes sigue malo porque ahorita aprendió normal ¿no es cierto? pero ¿qué pasa si lo vuelvo a dar a prender? ahí está tu 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 algo que sucede allí sigue sucediendo casi se apaga en reversa está bastante bullanguero pero vamos a ver cómo está la potencia a ver si quiere avanzar primero porque cuando aceleraba a fondo antes simplemente el carro no avanzaba a ratitos tienen sus fallas esta vaina como que desmaya se apagó pues en reversa se apagó mismo síntoma de antes en reversa se apaga en reversa vamos entonces ahora sí desde cero voy a darle a acelerar y sentir si volvió la potencia o no al menos digamos quiero ver si mejoró 1, 2, 3 no se apagó ahora sí se apagó pero potencia no hay ya está súper lento el carro vamos ahora a acelerar normal no, este carro no tiene potencia ay, ay, ay es cierto no les he dicho lo que me enteré esta mañana este carro pasó dos años en una mecánica y de allí vino para acá porque parece que le cambiaron el motor y después de cambiar el motor al parecer empezó el problema luego trataron de solucionar o no sé si eso es lo que ahorita también estoy confundido no sé si es que al cambiar el motor empezó el problema o cambiaron el motor tratando de solucionar el problema así que lo que le tuvo al cliente trabado dos años en otro taller en este problema estábamos nosotros con la responsabilidad de solucionarlo ahora obviamente esto está está un cangrejo saber por qué pasa eso así que voy a replantearme todo ya que ahorita sé que definitivamente el sistema de escape claro no sirve la pieza esa que está rota pero no es el que está causando todo este problema así que una vez me replanteé todo analice el contexto general y planteé algo al cliente a ver si él quiere que sigamos persiguiendo el problema entonces vuelvo a prender la cámara y a ver qué pasa voy a dar y si no este cangrejo está bien jodido lo primero que quisiera hacer incluso es poner gasolina ya sé que este carro tiene al menos dos años con una gasolina vieja entonces poner gasolina buena y volver a probar aunque puede ser o sea puede ser algo así de simple como una gasolina vieja así de simple pero no me explico eso cómo hace que a ratos el carro desmaye al dar a prender como eso en fin ya veremos cómo para esto bueno y así va esta situación le hemos cambiado de gasolina dejamos casi que se acabe la que tenía y le pusimos gasolina nueva para eliminar esa posibilidad hablamos con el cliente y resulta que él compró el carro con el motor dañado es lo que dice entonces le cambiaron el motor y luego el problema estaba así pero no está claro exactamente qué pasó antes de que cambien el motor o sea no es que el cliente tenía este carro luego se le dañó y cambió el motor no él compró así entonces está bastante difícil deducir si estuvo o no estuvo así antes de que cambien el motor entonces así después de que cambiaron el motor dice que le dijeron que era algo eléctrico y se hicieron dos años desde aquel entonces y eso es toda la información que tenemos pedí el número de teléfono del mecánico anterior para llamarle si es que necesito ir por más ahorita que pusimos gasolina vamos a ver qué pasó sigue siendo ese problema al dar a prender acá el nivel del tanque ya está de la mitad para arriba entonces yo creo que necesito dejar que se caliente y que la nueva gasolina comience a meterse en las venitas del carro y salga toda esa vieja o al menos que haya quedado de residuo pues ya mezclándose con medio tanque de gasolina nueva no nos genere problemas importantes así que ahí la voy a dejar prendido a ver qué pasa a ver si se me apaga también o no y de allí para seguir bueno ya tengo de vuelta el catalítico para atrás y vamos a volver a empezar y pues básicamente códigos que me ayuden a perseguir la falla no tengo en este momento no sé si el motor es de este carro no sé si debería irme a verificar si es de este carro no encuentro ninguna cosa que me sugiera que el motor no es de este carro por ejemplo no sé si la falla estuvo antes es un rompecabezas grande grande que tengo que ir armando ahora mismo antes de meterme a volverme un poco loco o más loco por allá quiero analizar aquí en datos algo que me sugiera qué puede estar pasando en este motor porque como que cilindros fallando así nada más porque una bujía o una bobina no sirve no creo que estamos para nada yendo por allá por la forma en cómo falla este motor prendamos dame algo por favor dame algo tengo bastante carga el motor 38-40% inestabilidad en las RPM fuel trims nada muy loco cam y crank no tienen buena correlación fuel trims están bien ahí se me apagó yo no veo nada aquí o sea sinceramente aquí no hay nada para mi punto de vista espérense un rato ya hice yo una prueba de relación de compresión al oidómetro creo que sí lo hice pero vamos a hacerlo de nuevo piso el pedal del acelerador a fondo y le doy a prender y voy a escuchar cómo suena el motor dándole a prender no estoy claro o sea no no sea nada muy malo tampoco no estoy seguro si está súper bien porque tiene poquito de diferencias al dar a prender pero aparte de eso nada más ¿qué hago? ¿me meto al osciloscopio o me voy al método más tipo vieja escuela digamos voy sacando las bujías chequeando cómo se ven ¿qué haré? chequeo presión de gasolina tal vez pero si fuera presión de gasolina porque los filtros no están malos ya la gasolina está puesta nueva o sea gasolina mal estado no es el problema en este carro con relación de cam y crank se hubiera problema de tiempo porque no tengo códigos de eso ahora me ha tocado motores así que a veces están ya en las últimas y todavía la computadora sigue diciendo que no hay mayor problema o sea no se tenga códigos no genera códigos y desde hace rato estoy tratando de ver si hay algo que me diga este motor no es de aquí cosas que no calcen cosas que estén topando cosas raras cablerías adaptadas cablerías que no ven por algún lado bueno decidido vieja escuela vamos a sacar esta bujilla al menos para ver cómo se ve allí la agujita que pareciera que podría estar pasando por cierto no sé si mostré pero el nivel de aceite ya le revisé todo eso está bien por ahí no va ninguna cosa se ve aquí que hay silicón como que este le abrieron tal vez después tal vez antes de cambiar el motor quien sabe esta bujilla está negra 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 como que tuviera demasiada gasolina la bujilla está nueva es Fomoco original de Ford la bujilla está el pelo pero muy negra demasiada gasolina esa es la pista porque puedo tener demasiada gasolina inyectores quedándose abiertos pero si fuera así porque no tengo los fuel trims negativos unos que hay un vacuum leak que básicamente compensa eso y coincidencialmente nah está jodido eso nunca he visto pero me da a pensar ahorita porque más puedo tener así de rich que puede estar corriendo rica esa vaina problemas en las válvulas no se van abriendo bien buena pregunta bien raras estas cosas si serán bueno si supongo que si listo entonces que más que más presión de gasolina pero de nuevo si voy a presión de gasolina tuviera la presión muy alta ¿por qué? los fuel trims no tengo altos como me encantaría un código aquí pero no hay el EVAP tal vez hubiera bloquear esta manguera podría sacarme esa duda simplemente bloqueo aquí y el EVAP queda eliminado de esta ecuación pero igual o sea eso no sé por qué los fuel trims están bien igual eso es lo que no me hace sentido obviamente algo no sé por eso que no puedo darle sentido todavía a esto por lo tanto si puedo hacer pruebas sencillas que me vayan brincando esas dudas aunque no tengan sentido en mi cabeza ahorita mismo mejor las hago y en este caso la manera sería consiguiendo un pedacito de manguera por eso tengo un montón de mangueritas por acá y tapándole para que no me chupe aire también y le voy a volver a aprender ese tú 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 eso también yo creo que ahí está la clave de esta vaina pero ¿por qué pasa? entonces creo que sin osciloscopio sin esas pruebas un poquito más sofisticadas no vamos a poder llegar a la conclusión en esto así que don osciloscopio venga para acá bueno entonces ¿cuál es la intención? yo quiero ver qué está pasando aquí en el inyector por ejemplo cuando pasa el problema cuando está fallando y qué está pasando en el circuito secundario de la bobina por eso estoy usando estas herramientas que vienen acá al osciloscopio y por medio de este cable se conecta vía USB con el escáner que también es bueno no es el osciloscopio pero es la pantalla digamos que nos permite ver el osciloscopio módulos osciloscopio o sea aquí está ya entrando a la función de osciloscopio y vamos a ver cómo estamos acá está un milisegundo vamos a ponerle cinco segundos entonces voy a darle a prender y quiero ver qué pasa cuando el problema está presente a ver démosle a prender a ver cómo enciende ahí prendió normal por ejemplo vamos a dejarla ahí prendido vamos a poner pausa acá vamos hacia acá al momento en el que le di a prender y básicamente aquí en este momento abro el switch mantengo abierto y aquí doy a prender al momento que doy a prender en este punto el inyector bota gasolina la parte azul acá hay chispazo en ese mismo cilindro en la parte de explosión y otra vez comienza el ciclo inyección chispa inyección chispa inyección chispa entonces aquí prendió normal aquí está trabajando normal digamos ahorita por ejemplo se me apagó y como estaba viendo eso no sé qué pasaría vamos a otra vez cinco segundos suficiente y la voy a dar a prender otra vez prendió normal no se estaba trancando allí se apagó vamos a ver si se perdió algo de esto o no entonces aquí estaba normal 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 aquí por ejemplo algo extraño pasa aquí está inyección chispa inyección otra vez inyección chispa otra vez inyección 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 tres pulsos de inyección y de ahí la chispa entonces al parecer esta cosa le está inundando de gasolina con esos dos tres pulsos de inyección adicional que lo que debería y eso tiene sentido por eso las bujillas negras ahora será que pasa lo mismo al darle a prender y por eso hagamos de cuenta que se inunde el cilindro no lo creo a ver ahí por ejemplo este problema al principio hizo el problema vamos a ver que vemos acá entonces de nuevo aquí está abierto el switch aquí en este punto le doy a prender aquí hay chispa antes que haya inyección pero bueno hay chispa inyección otra vez dos pulsos de inyección entonces coincide que cuando hace ese problema la computadora inyecta dos veces combustible y cuando se acaba la computadora inyecta dos o tres veces combustible entre chispas y chispas o sea entre fase de explosión y explosión ahora por qué pasa eso es de la madre por qué pasa eso por ejemplo ahí está ahí está ahí ahí por ejemplo está horrible la prendida pongámosle stop ahí ni siquiera prende ya me gustaría ver qué pasó allí pero no la estaba grabando pero vamos a ver qué pasó al menos en este pedacito entonces voy a prender tengo inyección y de ahí viene chispa de ahí algo pasa porque fíjense que la chispa está aquí de amarillo vamos a poner cursores porque básicamente lo que estoy mostrando está en el medio la chispa está aquí y la inyección está al ladito vamos más acá ahora tengo otro pulso de chispa aquí y la inyección acá y otra vez chispa ahora tengo igual solamente un chispazo otra vez un chispazo otra vez se pierde la chispa aquí por ejemplo aquí hay inyección pero ya no hay chispa entonces tal vez no es que tengo varios pulsos de inyección entre chispa y chispa simplemente puede ser que se pierda la chispa o los dos vamos a ver que encienda de la nada encendió ahora normal lo grabamos un poco más de tiempo para tener chance de analizar todo eso ahí está prendido por ejemplo normal por decirlo así no falla nada todo bien allí ahí comenzó a bajar las revoluciones y como fallar se aceleró solito está fallando pero no se ha apagado todavía voy a pegar un acelerón para ver cómo reacciona ahí la chispa una vez más allí se apagó de la nada listo aquí tengo bastante información espero empecemos por acá viendo aquí prendido normal de la nada bueno no aquí ya le he grabado cuando estaba prendido chispa inyección chispa inyección chispa inyección todo normal vamos a los acelerones dónde están los acelerones uno está acá cómo hace eso ya les voy a mostrar sé que aquí di los acelerones porque si se fijan todo está más cerquita aquí también tengo no ni madre esto no es a ver vamos de nuevo este chispa chispa igual la separación como con todos pero aquí en este punto hay dos pulsos de inyección esa madre no es normal y tal vez esas son las fallitas que estoy escuchando aquí es donde acelero otra vez tengo dos pulsos de inyección aquí y estas pueden ser las falladeras decía que sé que aceleré porque aquí fíjense que se va el pulso de inyección es porque está en desaceleración el motor entonces la computadora corta el pulso de inyección vamos hacia donde se apagó aquí de nuevo aquí desaceleré y aquí se apagó vamos a ver si coincide ese doble pulso de inyección o triple como estábamos viendo inyección chispa inyección chispa inyección chispa inyección inyección aquí está inyección inyección chispa inyección inyección y murió ya esa doble inyección necesito descubrir por qué está pasando así que me voy a ir hacia el sistema de crank y cam para ver si algo allí está haciendo que la computadora agarre y mande doble chispa no es que no entiendo por qué va a haber doble pulso tal vez la computadora no sirve y si no sirve como pruebo eso entonces sí definitivamente voy a ver los diagramas eléctricos y conectarme en esta computadora a la señal de camp que es este y crank el ckp que está allá abajo y va a ver qué encontramos crankshaft position sensor viene 675E ajá ¿cuál era E? el pin 62 que corresponde a yellow y violet yellow y violet si yellow y violet 62 vamos a ver motor transmisión body según me acuerdo si coincide aquí estoy bien y si no coincide voy y chequeo mejor pink con violet yellow violet 29 81 65 64 63 62 este es ¿qué? yellow y violet si me equivoqué también el de este y el 66 65 65 64 62 este de acá es el que tiene el ckp me he equivocado voy vamos usted solo le saca yo puedo poner este para atrás o si saque y mete este si o no y ahora ¿qué pasó? el motor de arranque simplemente dejó de funcionar tal vez eso se ha sentido con ese cranqueo raro que tenía pero super super rarísimo el motor de arranque dejó de funcionar simplemente o algo pasó más de ahí que ya no hace nada increíble algo pasó con el motor de arranque mister ángel hágase un play váse abajo el carro y dele unos martillacitos al motor de arranque para ver si va a prender por favor casi me apago esto no creo que haya sido este jumper es que suena como que el motor de arranque se fue en blanco básicamente carro embrujado me avisa ¿dónde está? no sé mírele no será que se trabó el motor no, no, no si fuera eso el carro sonará como chac, chac nomás pero aquí se siente como que el motor de arranque gira no sé dele a prender a ver yo para escuchar ya, dele a prender por favor dele no, el motor no gira espere ¿dónde diablos es ese motor de arranque? no parece oiga allá abajo está y es nuevo mister traiga un driver ahí debajo el intake allá abajo ese motor de arranque es nuevo diablo se ve cambiado obviamente apenas logro ver con los ojos nuevos que tengo pero driver ok usted debe aprender cuando yo le pida por favor vaya, dele 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 ya se sancó ese motor de arranque así ya no vale ya y es nuevo listo seguramente es duralast si empujamos increíble bueno hora de parar con esto hablar con el cliente cómo está la situación esto está hecho un desmadre aquí necesito pedir más tiempo para seguir revisando este carro con brujerías de este tipo no hay más opciones entonces en este momento es en donde yo decido que si el cliente no se quiere envolver con más horas de diagnóstico porque yo de hecho ya estoy metiendo una cantidad de horas impresionante tratando de llegar con una respuesta un poco más válida pero ahora el motor de arranque simplemente deja de trabajar las cosas se complican más y pues ni modo el carro es el que está así yo necesito que tanto el cliente como nosotros estemos dispuestos a seguir invirtiendo ese carrito bueno ya estamos de aquí de vuelta en el pino hablamos con el cliente bueno yo no pero la persona se encarga de ver con el cliente y en lo que quedamos es que ahorita tenemos que resolver por qué no da prender este carro lo más probable sea el motor de arranque solo quiero verificar que eso es lo que se acaba de dañar cambiarlo para poder seguir y pedimos autorización para dos horas de diagnóstico más en esas dos horas en donde voy a ir definitivamente quiero asegurarme de que el tiempo la computadora tendría que ser el problema tal vez me termine metiendo a una página de Ford que se llama PTS para revisar qué motor debería tener todo ese tipo de dudas aunque sinceramente yo no creo que el motor sea el problema o sea no creo que me han puesto un motor incorrecto no se ve señas de eso sin embargo adentro quién sabe no tengo códigos no tengo nada de eso entonces mi sospecha es computadora o algo en la instalación del motor tal vez en el puli en la polea del cigüñal tal vez le sacaron le pusieron mal el tiempo se movió lo raro es que no tengo códigos de tiempo en este momento sin embargo son las sospechas y para sacarme esas sospechas primero necesito que el carro vuelva a dar a arrancar y después de eso seguir testeando con el osciloscopio lo malo es que no tengo algo que se llama oscilograma que son unas ondas para ver cómo están la uno con lo otro busqué por todo lado no tengo entonces tal vez me toca manualmente verificar de que está a tiempo así que de nuevo volvemos al punto que primero a ver qué pasó con ese motor de arranque contemos que esta vaina es algo que alguien más no pudo arreglar en dos años entonces pretender que yo lo haga un par de horas está medio jodido también así que planteando todo eso el cliente está consciente de eso y pues por eso está aceptando hasta el momento seguir los planes que les vamos dando para empezar a ver dónde está ese motor de arranque y aquí está el motor de arranque nuevito este negativo podría ser el problema no creo porque lo que suena es como que adentro se queda girando loco será que dejó de enganchar acá no lo creo parecería el motor pero qué marca es ni siquiera se ve la otra posibilidad es de que esta vaina esté mal instalada tal vez en el momento de cambiar el motor le pudieron haber sacado y adentro se puede haber girado o sea las teorías ahorita son muchas pero cuál es la respuesta correcta cuál es la causa Mr. Darío usted me podría ayudar aquí un minuto please tráigase la escalera sea bonito para que se suba y le dé a prender para yo hacer unos movimientos aquí dónde está la señal la señal está por aquí en alguna parte ok dele a prender dele espere dele 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 espere dele ya 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 no esa madre es del motor de tanque porque no está girando eso dentro si o no no está no está no está enganchando digamos está saliendo el solenoide como quiera quiero girar este puli de aquí por si no es moscas no esto está bien el motor no se dañó el motor de tanque es el problema ya ay 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 bueno vamos a pedir aprobación para cambiarse el motor de tanque que ya estaba por verse también por venirse más bien quiero decir está negativo está feo pero igual ahorita no le presto atención no le presto no es que el problema no es que no prende el problema es que no se queda prendido no 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 definitivamente ese grado no va a ser problema por ahora y lo que quiero es evitar cambiar lo más posible hasta ahorita lo que no sea estrictamente para lograr determinar por qué está haciendo esa falla que está haciendo ay ay bueno nada que hacer motor de tanque siguiente paso y aquí está el muertito y está bastante nuevo el problema es que esta cosa no está saliendo y al ratito la activo para mostrarles pero seguramente ahora sí va a salir bueno acá está ya el hueco apenas de donde va a ir el motor de tanque la otra que estaba dudando si esto por ejemplo se me comió pero no está bonito y acá está el motor de tanque nuevo así que una vez puesto seguimos con las pruebas entonces puesto el motor de tanque nuevo nuevamente voy a hacer lo que quería hacer ayer que es aparte de la señal del inyector y de la chispa quiero ver cómo está el ckp y el cmp cómo están las gráficas de eso entonces acá tengo en el osciloscopio los cuatro canales todo conectado osciloscopio puesto al escáner s10 pro en este caso y vamos a aprender y a ver qué se ve abrimos el switch y démosle ahí está prendiendo nuevamente vamos a poner los 10 segundos de antes ahí comienza a fallar por ejemplo y aquí prendió normal o sea no hice ese de antes será que era el motor de tanque yo di más bien casi por hecho que no era porque cuando desactivaba la chispa y el motor no va a encender no había ese problema pero ya veremos ahí está fallando un poco más ahí está fallando un poco más ahí quiere apagarse casi se apaga pero no se apagó como quiera voy a ponerle pausa aquí y vamos hacia adentro a ver y qué se supone que es esto esto es inservible o sea esto no es realmente lo que está esos picos así como se ven esto es porque el osciloscopio ya no es capaz de darme una mejor resolución de lo que estoy viendo esto es inservible así que probablemente porque le agregué más canales ahora tengo el problema de resolución vamos a ver vamos a volver a los mismos 10 segundos vamos a quitar los gallos y quitar los canales adicionales que no me interesan que en este caso son el 2 y no quiero el 1 ni quiero el 3 me voy a quedar solamente con cam y crank vamos a grabar otra vez voy a aprender feo y vamos a ver stop vamos a ver cómo está la gráfica no es inservible qué pasó será que en 10 segundos es mucho vamos a 5 paremos igual sigue prendiendo mal o sea no el starting no está normal entonces aquí no esto está horrible qué pasa por qué de la nada pierde resolución dos segundos vamos a ver dos segundos ahí no quiere prender por ejemplo estoy dando a prender y no quiere prender allí no da a prender no enciende quise decir porque dar a prender da a prender vamos a ver qué está pasando aquí cam y crank no por lo que estoy viendo aquí ya el osciloscopio no sé qué pasó se me loqueó a ver si no es full qué le quito aquí no sé no hay ni qué quitarle se me loqueó completamente vamos a ponerle igual si le pongo en 500 milisegundos eso es ya demasiado poco tiempo porque hijo de madre algo choca y algo algo no me digas que otra vez what otra vez no quiere dar a prender what ay 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 quiero girarlo un poco y volver a darle a prender a ver si ahí prende no puedo creer que otro estar se haya dañado no lo puedo creer wow es que si se fijan allí el motor quiere girar pero ya el motor de arranque no se engancha esto me parece increíble que esté pasando wow piso el pedal del acelerador a fondo nada voy a sacar las bujillas quiero ver si no está inundado o alguna cosa ahí dentro lo raro es que con la mano gira normal maestro seguro que puso el estar el nuevo falta de desconfianza no hijo de madre que duro da miedo que esta madre se rompa ahora no quería golpearme por eso hice una palanca más dura y me golpeo el dedo digo más larga aquí está la bujilla del 4 negra completamente pero inundada por ningún lado negra número 3 negra número 2 negra número 1 voy a dar a prender con las bujillas sueltas a ver va 1 2 3 ahí está girando lo que puede estar pasando es que la chispa esté dando destiempo y básicamente el pistón le está deteniendo a dar a prender eso es lo que puede estar pasando así que bujillas para atrás y colas ignition cojos nada más desconectado le voy a volver a dar y debería girar el motor lo que eso quería decir es que el motor de arranque que cambiamos tal vez todavía sirve solo tal vez pero los dos ahorita no valen increíble que lo que quiero es ver la señal de cambio y crank y cómo se comporta eso con chispa y pulso de inyección y alguna cosa tiene que pasar que no me deja hacer esas pruebas esto del motor de arranque comienza a ocurrir ahora que estoy en ese camino pero antes no lo hacía entonces ahora con las bujillas puestas pero sin chispa para que no me vaya a dar a prender voy a volver a dar marcha y no no gira el motor de arranque no engancha el motor de arranque no es capaz de girar el motor básicamente la red se haya ido en blanco en el volante pero hace un rato vi que no estaba allí pero también tengo que recordar que le gire el motor voy a volverle a girar para eliminar esa posibilidad de todos modos no tiene mucho sentido porque antes le di a prender 20 veces y es que no es más y en ningún punto dio esa falla ahí está girado si hay algo malo en el flywheel debería prender normal y no wow el motor de arranque no sirve no es capaz de dar a girar diablos voltaje de carga ni madres que sea voltaje de batería el que causa eso vamos a ver acá no estoy cargando un rato igual voy a pedir un nuevo motor de arranque este no sirve tampoco o se dañó básicamente tal vez cuando estoy dando a prender y pienso que aquí me bota un chispazo en uno o más cilindros y bloquea el motor el motor de arranque hace tanta fuerza que se daña pero raro porque incluso con un motor robado hay motores que botan humo y no se daña pero estos debiluchos parece que sí ahora mismo esto se ha estado cargando como media hora en carga rápida o sea aquí lo que estoy yo pensando es que hay alguna condición que yo no sepa pero quiero quitar esa posibilidad nomás porque se me hace raro que se haya dañado otro motor de arranque en este momento voy a prender no lo que no se me hace tan raro es que este motor de arranque se haya dañado por el problema que tiene el motor porque al parecer encuentra un tope seco probablemente porque el pistón explosiona cuando no debe y se rompe el motor de arranque es la única desde mi punto de vista así que ventajosamente para nosotros ese motor de arranque tiene garantía vamos a pedir garantía a la tienda y poner otro bueno ahí vemos que pasa tercer motor de arranque instalado vamos a darle a prender ahorita lo que quiero hacer es no darle a prender nuevamente con estas cosas instaladas porque lo que estoy pensando es de que están explotando a destiempo y eso le saca a la madre el motor de arranque vamos a darle a prender a ver si nos sigue igual para empezar una, dos, tres ya ay, ay, ay entonces definitivamente lo que le está chamuscando a los motores de arranque es este motor ahora porque el motor está haciendo eso pues es en lo que me encuentro desde el principio ahora definitivamente tengo que investigar que sucede cuando da el chispazo yo pienso que esta cosa está a destiempo lo raro es que ni siquiera tengo códigos pero necesito ver cuando da el chispazo en que posición está el pistón por ejemplo en el cilindro número uno quise usar el osciloscopio para chequear señales y todo pero ya ahorita darle a prender los motores seguir dañando los motores de arranque realmente tal como está la situación al menos que le deje enfriar porque frío no hace problema tanto al menos hace problema más que nada cuando está caliente y eso es lo que me tiene un poco confundido también porque lo hace solo caliente si está a destiempo está a destiempo porque solo caliente nada entonces la forma como voy a averiguar eso es voy a ponerle una cosa que se llama pressure transducer testear la chispa en este punto y ver en qué parte del recorrido del cilindro está botando el chispazo así que cuando tenga todo eso conectado volvemos entonces así está la situación esto aquí es lo que les digo se llama transductor de presión básicamente le conecto hacia el cilindro donde iría la bujía la presión que genera el pistón esto adentro lo lee y lo convierte en una señal eléctrica que va hacia el osciloscopio entonces ese va a ser el canal número 4 en este caso el canal número 3 estamos yendo de 4 para atrás canal número 3 estoy recogiendo a la bobina del cilindro número 1 esto de aquí que tengo es para que la chispa tenga donde brincar entonces es una herramienta también simula la bujía por decirlo así se va negativo la otra parte y acá en el canal número 2 tengo canal verde tengo cogido el camshaft position sensor y canal número 1 el crankshaft position sensor entonces eso es lo que quiero ver ahora qué pasa ahorita voy a darle a prender sin conectar ninguno de estos porque no quiero que se me dañe otro motor de arranque y pues acá simplemente vamos a poner grabar y vamos a darle a prender a ver qué pasa vamos a darle 1, 2, 3 voy a darle un poquito de tiempo ahí al menos ahorita no hay nada yendo al motor para que combustione o algo por el estilo listo suficiente vamos a ver qué obtuvimos acá en el osciloscopio en este caso cambié de osciloscopio porque el otro ya no me estaba dando buena definición para ya este caso vamos a ver qué pasa con este lo que no me gusta de este también es que a veces no sé cuánto tiempo estoy grabando por ejemplo lo que este es capaz de grabar es lo que ven aquí hay veces donde necesito más definición y no siempre sé sobre todo en fallas intermitentes si le agarré pero en este caso no es el caso porque no es una falla intermitente más que nada quiero ver esto de aquí entonces aquí le empiezo a dar a prender vamos a ver cómo vamos a analizar todo esto este verde es el crankshaft position sensor CMP amarillo es el crankshaft position sensor el azul es los chispazos y allí ya me parece que ya hay un problema vamos a ver vamos a darle un poquito más adentro por ejemplo fíjense el cilindro número 1 ¿dónde está dando el chispazo? para mí está dando el chispazo demasiado antes ¿por qué? vamos a filtrar esto un chance antes de ir al cami crank voy a quitarle el cami crank ahorita para solamente analizar estos dos bueno entonces la línea roja ¿qué es la línea roja? es básicamente la presión que el cilindro está haciendo cada vez que el pistón sube y baja ¿no es cierto? entonces cuando sube más lo más que sube es la roja se va hacia arriba y genera ese pico luego viene la fase de expansión escape admisión otra vez compresión y así se repite el ciclo y por eso es que el azul que es esta herramienta que hay que está recogiendo la chispa en esta bobina ocurre una vez cada evento o sea cada evento es un poquito antes de esta pero es que la cuestión porque para mí está demasiado antes este azul debería estar casi casi al tope o sea en la parte superior de la línea roja pero no está súper antes no sé cómo podría sacar aquí cursores vamos a ver tengo cursores tendría que hacer aquí una matemática o algo así pero básicamente aquí está la chispa y aquí está el punto muerto superior aproximado que no es exacto pero es el aproximado tengo más definición sí o sea aquí ocurre el chispazo en realidad aquí en esta parte ocurre el chispazo porque estas bobinas dan doble chispa entonces aquí empieza el chispazo y aquí ni siquiera está en el punto muerto superior porque el punto muerto superior aproximado es este de aquí entonces para mí en esta gráfica lo que estoy viendo ya es un desfase de tiempo ahora por qué está pasando eso vamos a volver a agregar los otros canales y ver cómo está el asunto de cam y crank respecto a estas mismas lecturas bajemos un chance acá la chispa el azul bajémosle la compresión bajémosle un poquito esto y quitémosle cursores por el momento voy un poquito para atrás ver en dónde ya se normaliza digamos la gráfica aquí digamos ya estaba dando bien debería estar dando bien ahora entonces aquí yo tengo unas gráficas que me dieron consiguiendo algunos colegas y al parecer si es este el motor el que estoy analizando entonces una de las diferencias que ya evidentemente hay es que aquí en esta gráfica del cam yo tengo aquí esta cosa patas arriba o sea está todo al revés entonces o bien en este motor es así y este es de otro motor o esta cosa tiene la señal del cam al revés lo cual creo que es más probable pero vamos a decir que está al revés acá también fíjense aquí tengo sube baja sube baja en cambio aquí todo va al revés y ese puede ser problema de ley que sí puede ser problema sin embargo vamos a ver si aunque yo le pongo al revés coincide las posiciones con estas gráficas a ver entonces tengo básicamente 2, 2, 1 2, 2 aquí en este 2 por ejemplo tengo sube baja pero a ver esta es la segunda sube baja sube baja luego sube y cuando baja esta o sea que aquí en este caso cuando sube debería estar antes de esto o sea aquí según esta gráfica si tengo un desfase de varios dientes tengo un desfase de más o menos 1, 2 unos 3 o 4 dientes desfasados eso acompañado a que la gráfica está patas de arriba puede ser una producción de problema ahora porque la gráfica está al revés la única situación en la que yo he visto eso es que el sensor básicamente actúa diferente o sea da la señal diferente entonces tal vez lo que debería hacer aquí primero es poner un sensor original y lo más probable que es que aparte de eso esté a destiempo dicho eso tiene más sentido entonces según eso el motor está a destiempo 1 y 2 este cam está reportando unas señales erráticas si el motor enciende con el cam desconectado no debería tener esas explosiones tan feas que tenía si es que porque ya no va a estar parando bola al cam más o menos no eso más bien sería como un asunto de experimento entonces lo que quiero hacer es conectar los ignition coils de los demás cilindros y darle a prender y a ver que obtengo igual voy a dejarle conectado acá el cilindro número 1 porque pues me interesa a todos modos ver qué es lo que sucede allí déjenme ver tal vez trabajo un poco más el voltaje del pressure transducer a un favor misterio déjenme prendiendo el motor please a ver que tal nos lee allí dale espere otra vez pare eso va a volver a dañar el motor de arranque gracias vamos a ver qué obtuve aquí aquí básicamente empiezo a dar a prender empiezo a dar a prender obviamente no tengo señal de cam porque el cam lo desconecté lo que es que empiezo a dar a prender y estas cosas raras aquí que se ven esto de aquí está normal realmente estas bombas de aquí no deberían haber tal vez esa es la compresión de otros cilindros en el momento de que está abriendo válvulas aquí el pistón número uno entonces da a prender y aquí se corta algo pasa aquí vamos a ver subamos un chance esto se corta porque el vacuum baja hasta abajo o simplemente se corta la señal y aquí tengo unas pequeñas señales que no deberían hacer allí qué será esta cosa rara de aquí que aparece porque aquí es en donde el motor por ejemplo hace eso de que no quiere girar fíjense lo errático y lo raro que se ve todo esto como interferencia o algo así puede ser chispazo puede ser porque fíjense como estamos acá en el chispazo por cierto el chispazo en este caso fíjense donde está dando el chispazo también aquí tengo compresión aproximada aquí tiene que venir expansión por aquí tiene que venir más o menos admisión y aquí da chispazo o sea esto está hecho en desmadre y ahí tiene sentido a lo que está sucediendo acá pasa vamos a ver aquí parece que le cogimos mejor compresión respecto a la chispa aquí en cambio manda la chispa igual como estábamos viendo antes demasiado antes entonces claro explota antes el pistón está subiendo y básicamente la misma explosión detiene el motor eso es lo que según esto tiene sentido a ver entonces básicamente dos cosas vamos a conectar otra vez el cam porque yo esperaba que sin la señal del cam esto de repente no le tome en cuenta esta señal y al dar a prender prenda mejor pero no está sucediendo eso dele otra vez mister dario a prender por favor vamos a darle una vez más igual aquí ya no le voy a forzar mucho porque lo que no quiero que se dañe otro motor de ver dele dele espere dele pare ya no quiere prender dejamosla allí no le vamos a dar a toda porque ya sabemos que va a pasar con el motor de arranque volvamos para acá vamos a ver la situación de cam vamos a ver aquí parece que me dieron una señal con la pressure no aquí por ejemplo es donde pareciera que se da esa distorsión terrible vamos un poco más adentro a ver que pasa aquí es que ni se ve es que más parece ruido que giro probablemente esta distorsión tan fea ocurre porque hace tanta fuerza el motor de arranque que le cae todo todas las señales aquí eso es lo que creo que está pasando la chispa básicamente sigue ocurriendo más o menos por el mismo punto bueno basado en esas gráficas definitivamente dos pasos indispensables aquí necesitamos poner a tiempo este motor lo más probable que pudo haber pasado es que cuando cambiaron el motor sea los que cambiaron el motor o los que removieron el motor antiguo del otro carro sacaron o aflojaron ese puli de abajo que es que va al cigüeñal y tal vez ahí se movió el tiempo la segunda cuestión es de que este sensor me está dando las lecturas patas arriba así que no importa si yo cambio aquí las polaridades del sensor no es que va a cambiar la polaridad en cómo me reporta la señal entonces yo voy a pedir un sensor original a menos que el palo de leva sea diferente y la lectura que estoy consiguiendo allí sea la correcta pero lo dudo mucho si le sigo dando así lo único que voy a conseguir es dañar otro motor de arranque déjeme ver que dice aquí ese dice FOMOCO o sea FOMOCO ese sensor es original o sea que eso me deja menos chance a que el sensor sea problema en realidad voy a sacar ese sensor y dar una examinación visual allí quiero ver cómo se ven adentro las estrías del o los dientes del cam pues bueno son unos dientecitos normales y pues sí la cuestión es de que cada vez que pasa el diente debería subir el voltaje y bajar después pero aquí me baja el voltaje aquí vamos al asunto que dice en el PULL UP y PULL DOWN ahora PULL UP y PULL DOWN eso depende de las señales que me llegan al sensor también entonces sí me gustaría revisar dónde me tiene que llegar positivo y dónde me tiene que llegar negativo y qué es lo que hace en este caso la computadora hace que el sensor le dé a bajar el voltaje o a subir el voltaje porque en este caso el sensor está dando a bajar el voltaje entonces es un PULL DOWN ahí necesito antes no es el que le cambiaron también la computadora y esa computadora tiene esa diferencia entonces lo que necesito ahora revisar es que si la computadora calza en este carro en realidad y de allí para adelante poder seguir porque ahorita nada tiene sentido porque no es el carro que se dañó así nomás y al cambiar un motor o sea estamos en un gallo más grande en ese aspecto así que no no puedo nada más coger y sacar conclusiones como si fuera una falla que apareció normalmente así que nada voy a averiguar primero que nada si esa computadora le hace este motor y si este aquí me tiene que dar PULL UP o PULL DOWN aunque eso como determino tengo que tener sí o sí una señal de 5 voltios o 12 voltios y 0 voltios ya digo sin intercambios a señales no por eso me va el sensor a cambiar las lecturas a menos de que esté equivocado así que es lo que voy a averiguar ahorita y seguimos después bueno mientras estoy viendo ver información ahora me acordé que la forma en como yo puedo chequear si este sensor me debe subir o bajar el voltaje es sabiendo en la señal que tengo por ejemplo con el switch abierto que es lo que la computadora está dando está dando 5 voltios o está dando voltaje positivo o me está dejando en negativo en base a eso el sensor va a bien a subirme el voltaje o a bajarme el voltaje vamos a ver si puedo explicarlo bien entonces aquí mismo en el osciloscopio podemos poner datos en vivo tengo 11.4 voltios entonces que quiere decir que el sensor cada vez que pase los dientes lo que va a hacer es bajarme porque yo tengo aquí voltaje positivo en la señal si tuviera voltaje negativo cada vez que pase los dientes me subiría y básicamente tendría lo que tengo en la gráfica entonces de nuevo o sea o esta computadora no es de este carro o este motor con esta computadora funcionan así de ley tengo que entrar y revisar eso ahora por ejemplo tengo 12 voltios acá voltaje de batería en uno voltaje de batería en el otro que es la señal y aquí debería tener negativo y ahí están los 3 cables que usa este sensor para poder funcionar la cosa rara es que si yo tuviera al revés la gráfica porque la computadora no me da códigos ayayay así está esta situación todavía o sea lo que ahorita si al menos con esta prueba definitivamente este es un sensor que de pull down tiene que hacer lo que está en la gráfica o sea así está por voltaje positivo que tengo en la señal así que aunque yo cambie el sensor a menos de que el sensor se le ocurra hacer lo contrario porque también me ha pasado eso que tenemos voltajes la computadora todo está bien pero el sensor hace lo contrario pero eso me ha pasado con sensores aftermarket pero este es un sensor original y basado en lo que estoy viendo eso es lo que tiene que hacer bajar el voltaje bueno seguimos en las mismas necesito chequear si esa computadora corresponde a este motor primero y una vez chequeado eso vamos a tener que corregir acá el tiempo porque definitivamente lo que está sucediendo es que la chispa está yéndose muy adelantada explosiona la gasolina y el pistón se encuentra con ese tope seco que de leche si es que no ya se pudo haber dañado también las bancadas y cosas así aunque no lo creo porque todavía no estaba sonando pero o sea así como se dañó el motor de arranque se puede dañar este motor y por lo tanto hay que abrirle y ponerle tiempo primero bueno vamos a seguir que más queda bueno si nos fijamos aquí en la computadora hay un número que dice NKE2 número de parte en el centro y otros números que hay allí que no sé que será pero lo que me importa es ese NKE2 necesito saber si ese software que tiene la computadora corresponde a este carro entonces si es que quiero saber eso yo necesito entrar a los datos de fábrica de este carro y para eso ya tengo que irme a internet y pagar información entonces esto que estoy viendo aquí este NKE2 corresponde a cualquiera de estas computadoras de aquí ahora ¿cuál de ellas debería tener este carro? esa es la pregunta entonces eso aquí es gratis yo puedo entrar en vamos nuevamente motocraftservice.com básicamente dentro de free resources se vienen a quick guides y en quick guides tenemos latest calibration information entonces aquí se pone el carro este es un escape 2009 2.5 litros ahí se busca el catchword que se llama esa etiqueta NKE2 ahora esto no me dice si es que esta computadora es uno de ese carro así que tengo que irme a pagar ya este asunto ya necesito pagar para poder llegar a esa información así que en este caso voy a pagar no un año porque fíjense cuánto vale si yo quiero tener un año acceso a esta información simplemente información me cuesta 2.699 dólares está ahí para la cantidad de forts que todavía trabajamos no vale la pena así que voy a pagar por 72 horas no más que son como 22 dólares entonces ahora sí cuando vengo a my subscriptions debería ya tener esta licencia temporal que está aquí 72 horas vence en mayo 9 esto me redirecciona al PTS que es en donde vamos a buscar esa información entonces aquí voy a poner el número BIN de este carro una vez puesto el BIN vamos a ponerle el GO y me debería encontrar el carro y aquí esto es lo que ya el dealer sabe de este carro o sea como fue fabricado y todo toda la información está aquí vamos a ver dónde está el TRTAG additional information aquí está el TRTAG TRTAG como se diga entonces esto lo que me dice es que este carro tiene que tener una computadora que diga que tenga el software NKE2 ¿cuál tengo yo? NKE2 o sea que la computadora es de ese carro no hay dudas de ello a la madre aquí también me da el número del motor bueno engine calibration no estoy seguro si este es el número de serie del motor o más bien así como tengo en la computadora el TRTAG aquí me dice que este motor tiene que ser 9M71A20A voy a anotar eso en un papelito porque es algo que me interesa también confirmar engine 9M71A20A ya que tengo acceso a la información de dealer vamos a ver si tenemos algo que me ayuda a solucionar este asunto start run move vamos a ver engine 2.5 litros description and operations aquí también me da por ejemplo el engine code voy a imprimir esto para verificar que este motor calce bien en este carro está incluso mejor engine identification bueno en realidad es eso creo que era una sección nada más diagnostic and testing aquí hay algo que me acaba un poco de romper la cabeza dice el CMP sensor is a variable reluctance sensor o sea que me tendría que dar gráficas de este estilo no gráficas cuadradas porque el que yo tengo en ese motor es un whole effect a ver el CKP es un variable reluctance sensor también dice aquí y eso si es cierto porque el CKP me da bueno aquí no se ve bien pero me da esas ondas no es cierto dice que tiene 36 dientes y uno perdido vamos a anotar esta vaina toda esa cosa me sirve para seguir buscándole aquí y también voy a imprimir esto de acá espero que me quiero asegurar de que estoy en el motor correcto no voy a estar en otro motor power train fuel system engine cerramos esto electronic engine ignition 2.5 description and operation engine ignition que es lo que estoy viendo aquí ahora un 2.5 hybrid por allí engine ignition 2.5 engine ignition igual lo mismo variable look 10 sensor el que tengo es un whole effect sensor vamos a ver voy a manual manual de reparación 2.5 invacor removal cron shot pulley por ejemplo aquí es lo que digo tal vez si le sacaron pudo haber un problema porque para sacar este fíjense que manda ya instalar herramienta especial y todo para poder bloquear la posición pero ahorita mismo ya digo me acabo de romper la cabeza porque me está diciendo básicamente esto que el sensor que está puesto allí no es de ese motor al menos no es el que el carro debería recibir pero tiene 3 cables porque si tengo señal en esos 3 cables está bien raro eso vamos a ver crown shafts crown shaft phaser a veces fotitos acolitan también vamos a ver si veo algo aquí que me ayuda la única foto donde se medio se deja ver ese sensor es de aquí pero no me muestra cuantos cables tiene vamos a ver este 3.0 litros como es son los 6 cilindros no es de 3 cilindros este ya es otra cosa nada que ver con este no tengo más opciones 2.5 hybrid aquí por ejemplo aquí por ejemplo en este de hybrid o sea carro híbrido si me muestra que tiene este sensor y fíjense que tiene los 3 cables será que el motor que está puesto aquí es de un escape pero híbrido así mismo como encontré remover este sensor vamos a voy a irme vamos a imprimir primero esta vaina voy a irme a el 2.5 litros regular que es este de acá electronic controls description operation engine controls pero aquí el cmp no me muestra la para remover como si me muestra en este de acá que me da el chance de entrar al cmp pero en removal and installation tal vez removal and installation camshaft position sensor y me muestra igual lo mismo 3 cables no hay diferencia y aquí en el diagrama los diagramas originales igual me muestra 3 cables así que probablemente puedo estar equivocado en lo que es un reluptance sensor voltaje referencial C1D1 que significa esto bueno se me acabó la batería de la cámara y me pasé como una hora más revisando información tratando de ver si es que algo de este motor no cuadra con lo que me dice la información de fábrica del carro pero incluso la información de fábrica tiene sus contradicciones que dice que este sensor es un sensor que me da ondas alternas pero en realidad este sensor es uno que me da ondas cuadradas porque aquí en una de esas secciones dice que hay unos que vienen con dos tipos de sensores uno de dos pines uno de tres pines ¿cuál tengo yo? el de tres pines según la información de este carro sea híbrido o no sea híbrido este tiene tres pines así que ahí no hay ningún desacuerdo ahora la cuestión es de que este sensor me puede estar reportando los datos al contrario porque eso aquí primero no sé si es de este carro o sea aquí me colaboraron dando mi información pero yo no puedo decir cien por ciento si este es de este carro o no lo que sí puedo decir es de que esto se parece muchísimo y que si es que esto corresponde a este carro quiere decir que el cam está desfasado un par de dientes y aparte de eso tengo la gráfica al revés sin embargo ya vi que el sistema es un pull down entonces hace sentido más o menos como trabaja eso hay otra contradicción por allá prueba de insulinder pressure transducer me dice que la chispa se me está dando mucho antes y eso hace sentido con los golpes duros que da que ha terminado dañando ya dos motores de arranque así que sin más a dónde poderme ir realmente voy a tomar una decisión en esta que es la siguiente necesitamos desarmar el tiempo para asegurarnos de que al cambiar el motor o al poner el motor o los que sacaron el motor del carro anterior y lo pusieron a este no los mecánicos anteriores sino los que sacaron por ejemplo el motor en el junkyard donde compraron el motor viejo pudieron haber sacado eso y puesto eso y a eso le puso en destiempo entonces mecánicamente necesito asegurarme que eso está bien me gustaría comprobar por medio del osciloscopio pero pues ya ya están oyendo cuáles son las limitantes que tengo ahorita en ese sentido entonces voy a recomendar desarmar chequear que esté a tiempo y si no está a tiempo ponerle a tiempo para eso voy a necesitar herramienta especial que no la tengo ahorita a la mano voy a tratar de conseguirla sea pidiendo algún colega o comprándola ahora hay una cosa más aquí en el sensor todavía está el veremos si después de ponerle a tiempo ver si es que el cam como está aquí volteado funciona o no pero al menos creo que tengo algo de donde agarrarme para recomendar este sensor incluso cuando esa onda no esté mala y es que si nos fijamos por acá esto tiene aceite y el sensor está ya afugando aceite por la parte interna entonces digamos que yo me voy a agarrar de esto para recomendar de una vez el sensor una vez hagamos de esas dos cosas seguimos garantizar que va a quedar bien no de ninguna manera todavía entonces precisamente esa es la manera en la que vamos a plantear al cliente porque yo no hablo directamente con él es el siguiente paso en base a la evidencia que tenemos es hacer lo que acabo de decir después de eso seguir si el cliente siente que es demasiado gasto como para seguirle dando vueltas de este asunto pues la entendemos pero de nuestro lado también es lo que podemos hacer es a donde las pruebas que he hecho me indican que debo ir y pues cruzar los dedos para que eso arregle o no arregle el problema que tiene este motor si es que es suficiente no puedo hacer tampoco o sea no me puedo tomar ese riesgo en pro de vender eso que tenemos que hacer como revisión siguiente y como corrección si es que encontramos algo malo digamos que estoy convencido de eso comentenme ustedes a ver que opina pero por ahí por ejemplo en algunos otros videos dicen como no el cliente pobre cliente no tiene la culpa y uno debería básicamente trabajar en este sentido gratis a esto que acabo de decir sin cobrar mano de obra en pro de descubrir que tiene el carro pero lo que pasa es que el carro ya viene primero que nada dos años en otra mecánica entonces como yo hago en un par de horas lo que en dos años no se ha podido hacer antes obviamente hay algún problema grande entonces ahorita mismo yo también podría decir desde el principio pude haber dicho el motor que le pusieron es el problema pero yo no tengo el historial de todo esto aparte si haciendo eso podemos salvar el motor porque yo no tengo evidencia que el motor sea el problema todavía esa es la cosa o sea no hay evidencia de que el motor no sea este carro si hubiera evidencia lo cambiamos pero no puedo suponer nada más que así es el cliente asuma ese gasto si es que quiere y si es que no quiere pues también está en su derecho de abrirse o bien hacer lo que quiera con su carro botarle o llevarle a un sitio donde le digan por ejemplo que si yo te cobro tanto y te digo que tiene o te arreglo no sé quién trabaja así pero nosotros cuando empezábamos solíamos hacer lo que algunos por ejemplo critican que ahora no hacemos pero simplemente eso no funciona y contrario a pensar mantener contento con eso no es cierto tampoco porque a veces le metemos tanto tiempo a los carros que resulta que el cliente en realidad ni estaba tan interesado en arreglarle y luego como nosotros vemos que ya le metimos tanto tiempo y finalmente hay que hacer cierta reparación o ya le terminamos haciendo la reparación y el cliente dice no no quiero hacer nada entonces ahí es donde comienzan los juegos hasta deshonestos a veces que no hemos llegado pero nosotros nos hemos puesto a pensar seriamente si seguimos como empezamos trabajando por el a ver si el cliente quiere hacer el trabajo o sea si no se comienza a cobrar lo que se hace simplemente se va a llegar a la deshonestidad es mi conclusión como no queremos eso como yo he dicho siempre a mi mismo también si yo no puedo hacer esto de manera honesta prefiero no hacerlo si es que no soy y si por ejemplo hacer lo que estoy haciendo me lleva a la quiebra porque no hay personas que valoran esto pues me voy a la quiebra me dedico a otra cosa pero por el momento tenemos clientes que si lo valoran y mientras lo valoren vamos a seguirle dando más valor a esos clientes y los que no pues no importa no tienen que estamos aquí digamos que de manera libre cada quien decidir con quien quiere trabajar de parte y parte sé que nada después de todo ese sermón veamos que dice el cliente entonces sacado una vez el valve cover yo ya puedo ver la posición de los árboles de levas entonces la cuestión es que aquí le tenemos que poner el cilindro número uno debería ir la bujía en el punto muerto superior en la fase de compresión sería el final de compresión sabemos que está en el final de compresión porque si nos fijamos en las levas no están aplastando a los lifters ahora podemos poner porfis mister una cosita para ver que es justo el final de compresión ok vamos entonces puede darle a girar por favor primero dale antihorario ahí está antihorario ¿verdad? espere ahí entonces también lo que podemos hacer es poner una referencia y girar el cigüeñal desde la parte de acá hasta que en este caso este destornillador llegue a la parte más hacia arriba posible hasta que apenas se estanque y medio quiera comenzar a querer bajar ese es el punto muerto superior entonces dale mister Darío por favor horario suavemente suave 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 dale 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 ya pare entonces allí ya medio empezó a querer bajar entonces de nuevo volvemos al mismo punto punto muerto superior no ahora en este punto lo que tenemos que ver es de que hay unas muescas aquí en los palos de levas estén alineados con esta superficie lo cual no están fíjense como está básicamente torcido digamos y vamos a ver acá el cigüeñal en qué posición está entonces en esta parte el cigüeñal debería coincidir justo con este huequito de aquí este hueco de acá entonces definitivamente esta cosa está movida entonces eso comprueba la teoría de que tal vez le sacaron en algún punto el proceso de cambio motor y puedes muy probablemente ser lo que está provocando esta falla ahora entonces como podemos bien el tiempo de esta vaina necesitamos de una herramienta especial bueno varias pero las más importantes digamos sería esta de aquí y esos tornillitos que ya van a ver para que eso básicamente esta herramienta de aquí tiene que meterse en esas protuberancias cosas que nos quede rectito una vez que esté esto rectito ¿saben qué? mejor vamos a hacer y es más fácil de mostrar lo que estoy queriendo decir suave si nosotros agarramos esto y lo dejamos en el punto muerto superior acá no calza acá no calza oiga pero ¿por qué no calza? acá abajo del cigarrillo es el que está podrido sí pero aquí debería quedar la parte superior ¿por qué no calza ahí? tal vez está destiempo también el motor eso no me había puesto a pensar es lo que le estaba diciendo ayer ¿así? es lo que le dije yo que porque cuando está en punto muerto superior acá no calza la pala como siempre sí ok pues aquí hay algo más algo raro ok vamos a querer un poco más hasta que la barra entre acá se fue pasando ¿no? claro ok entonces vamos vamos a darle de nuevo hasta que venga acá la parte muerta a la parte superior vuélvale a girar dale mister espera suavito aquí suavito hasta que se enganche ahí estamos allí entonces ahí está bloqueado digamos los cams en la posición está hasta abajo está abajo dice ¿cómo puede ser? bueno pero espérese un rato usted está seguro que el punto muerto superior de este pistón es con esos bloqueados de allí yo no estoy seguro supuestamente el manual dice que después de que pongan el punto muerto superior ¿cómo dice el punto muerto superior? pistón a top dead center sí pero está usando el cigüeñal el cual probablemente está mal instalado pero no necesariamente nos está diciendo agarre esto vea que el cilindro está en el punto muerto superior aunque el top dead center de este también significa aquí ¿no? abajo debería estar en el puntito del centro o abajo a las 6 ya aquí simplemente lo que vamos a tener que hacer es seguir las instrucciones del manual no me digas que acá quedó bien así está hijo de la chingada casi ¿no? casi a las 6 ok ahora voy a cortar aquí para seguir el procedimiento del manual ahora ya con el tornillo digamos que suelto esto gira como le da la gana anteriormente aquí sí estaba casi casi este huequito tiene una marca ahí atrás entonces ahora lo que hemos hecho es instalar también otra herramienta especial acá este moradito de aquí que básicamente debería bloquear el cigüeñal en su punto muerto superior entonces sáquale porfis ese puli cuidado de la va a caer porque si se cae valemos entonces ahora vamos a girarle eso con el tornillo y vamos a girar a mano el crankshaft a ver si es que acá arriba sube más el pistón me avisa cuando ya esté girando lo que quiero ver es si ahora el destornillador sube más al girar solamente abajo el crankshaft me avisa si está girando sí está subiendo está subiendo bien subimos más si siente un bloqueo para ahí ahí siente un bloqueo sí ok good acá sí subió más subió bastante sí bastante siguiente bloqueado entonces ahí abajo sí el bloqueo tiene que ser antes o después póngase que el bloqueo tiene que ser después para que no regrese y estamos observándolo antes y todavía allá arriba falta que suba más a ver explíqueme otra vez eso porque no entendí digamos el bloqueo es para que no siga pasando y si es que el bloqueo en vez de ser aquí es lo que va a ir acá falta todavía de subir un poco más ¿qué dice el manual? pero has sentado jodiendo maestro este carro ya estuvo dos años en la otra mecánica obviamente que tuvieron que estar jodiendo allá aquí en el pulo ahí le han hecho una marca allá arriba acá en el pulo también sí entonces subimos clockwise ¿no es cierto? sí está bien listo entonces ahora ¿qué vamos a hacer? para atrás no, ahí como está hay que poner para atrás el de ahí con el pedido en la mitad ya, dene ok, mire, vamos a torquear en el sentido horario ya saben 1, 2, 3 listo, ya agarró el torque entonces ahorita si esta cosa se supone que tiene que estar a tiempo 3 litros para afuera un poquito chiquitín está poquito ¿qué? está poquito ¿cuánto? 100 litros 100 litros 100 puso y luego 90 grados ah, bueno, ahí sí bueno, aquí nos faltaba 90 grados sobre el torque que se puso ya, bueno, ahora sí vamos a verificar de que esta cosa esté en el punto muerto superior entonces ahorita ¿cómo está eso? atrapado, ¿no es cierto? dele un poquito antihorario para que suelte el ya ahí ok entonces vamos a darle 2 voltas complejas así, coño ahora sí, suave suave, suave, suave ok, ahora sí vamos a la barra justo cuando llegue el punto muerto superior a ver si calza acá entonces dele suave para ver aquí el punto muerto superior ok, dele suave dele suave suave dele, dele, dele dele, dele dele, dele dele, dele dele, dele, dele dele, dele, dele dele, dele ahí está aquí todavía sigue subiendo un poquitín quítela para allá dele un poquito más dele más dele, dele, dele ahí se quedó, ¿no? sí dele, dele un poquito más quiero confirmar que no sigue subiendo acá está en punto allá está en punto ok, dele un poquito más un poquito más rápido dele ya no, ya se mueve, ¿no? ya, ok entonces definitivamente ahora sí quedó esta cosa pistón 1 en el punto muerto superior eso ya en la posición que debe quedar y acá el pulley en la posición que debería quedar ahorita nos pasamos porque queríamos verificar de que ya el cilindro 1 no seguía subiendo o algo así démosle otra vez dos vueltas y verifiquemos ahora sí que todo quede en las marcas por favor dele, dos vueltas suave, suave vamos a volver hasta que la barra dé la más arriba digo, hasta que entre la barra suave un poquito más ahí estamos allí, ¿no? ¿cierto? ¿cómo estamos acá, mister? y acá está justo en el punto y aquí debería estar en la parte más arriba sáquenle la barra por favor que gire, mister Ángel que se pase ¿suave? sí, suave pero no tan suave sigue subiendo un poquito pare entonces definitivamente el 1 todavía debería estar un poco más arriba está mejor pero no está perfecto ¿sí o no? ya, volvemos a repetir todo el proceso ahí salió ok ya, ok vamos a darle horario de nuevo suavito suavito dale yo veo como que se mantiene ahí esa madre ahí está manteniendo ¿no es cierto? sí ok, vuelva vuelva antihorario incluso ahí volvió a subir nos quiere decir que ya estaba bajando es que vimos ahora antes ¿qué vimos? ¿estamos locos o qué? dale antihorario antihorario más pare ok dale más, más antihorario dale, dale y ahora dale horario dale, 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 dale dale, dale dale, dale, dale dale, dale dale, pare ahí está en el punto ya se pasa un poco ok, entonces esa es la cosa aquí el cranshaut tal vez debería venirse un poco más hacia acá porque realmente sí, el otro tornillo salió doblado porque puli se nos movió sí, tenemos que volver a soltar sí o sí bueno, la posición del cranshaft no la pudimos mover más porque lo que creemos es que hay un alargamiento en la cadena por eso hay ese pequeño desfase aquí arriba pero mecánicamente es lo que el manual da para ajustar esto así que lo puesto todo por atrás estamos conservando todavía el camshaft anterior porque quiero prender con el camshaft anterior y con el nuevo que pedimos también acuérdense que busqué justificativo en la fuga de aceite interna que tiene entonces definitivamente necesita pero más allá de eso yo no sé si el sensor esté volteando la onda sin embargo pues estoy más bien recomendando por la fuga de aceite justificándola ahí más bien vamos a ver la primera encendida a ver qué pasa o bien esto se va al carajo o prende mejor listo una dos tres prendió bien vamos a apagarle pero antes también prendía bien una vez otra vez no vamos a ver otra vez va prendió bien está acelerado pero prendió bien otra vez vamos ya definitivamente ya no creo que vuelva a pasar eso de que explotaba horrible voy a pegarle un aceleroncito ahora parece carro de carreras maestro si buena señal realmente mister Darío deme por favor poniendo todo para atrás para poder sacarle a la calle no a la calle sino para afuera para poder cómo está la potencia borrando códigos por favor la llanta borrando códigos para poder sacar el carro va pintando bien maestro bueno entonces acá códigos el P1000 que teníamos siempre el que realmente nunca hubo más y ahora después de ver lo que sucedía pues se ve por qué no hubo códigos de tiempo aunque estaba a destiempo a ver un diseño medio sonso de este motor pero pues así es que se va a hacer vamos a prender hijo de la madre ahí sufrió otra vez un poquito en prender sufrió no no pero esa es la batería maestro esa es la batería pongámosla a cargar por favor qué susto déjame ver con el booster listo ahí prendió normal pero vamos a ver si no es coincidencia sí también a ver si es que al calentar no falla como antes y no se apaga todo eso está por probar pero ahorita lo que quiero es salir a ver si es que tengo una mejoría de potencia así como esa vez que con el escape pensé que era todo y resulta que quedó igual vamos a ver ahora acá estoy poniendo en reversa y no hay problema pero estamos con el motor frío el problema es que lo hacía más que nada con el motor caliente aunque después incluso ya con el motor frío comenzó a quemar los alternadores pues por lo que hasta el momento parece que era porque parecía que el chispazo estaba dando en plena subida del pistón entonces se sacaban la madre entonces prueba de potencia va tenemos en drive una, dos, tres uff volvió definitivamente es otro carro ya ya la potencia regresó absolutamente ahorita lo que quiero hacer nada más es dejarlo prendido mientras está prendido voy a volver a coger las señales cam y crank y ver cómo va todo por allá good power maestro completamente diferente así quería ser caballito ahorita que mientras se va calentando voy a volver a checar las señales entonces este va para acá casita módulo osciloscopio ok a ver ahí tenemos en el 2 aquí voy a poner pause vengo hacia adentro me ha hecho un desmadre claro porque coge muy poquitas muestras por segundo así que lo voy a poner a grabar allí allí volvemos para adentro esto te digo yo también es mi idea hoy está esta señal volteada y qué pasó como se volteó antes no había esta larga no se había no, espere no, no está volteada o si está volteada que ya lo está aquí pasando maestro porque que estábamos viendo nosotros nosotros estamos viendo que van hacia abajo pero a la vez también se ven que van hacia arriba pero en ese entonces no coincidía ni la 1 ni con la 8 con las otras gráficas que empezaba aquí pero en ese entonces ¿dónde están los papeles de este? en este de aquí hay que empezar en este vimos donde empieza el 1 para que empieza el 2 pero las referencias son estas sube larga sube sube no es más corta pero aquí está como más corta de ahí sube sube entonces sube 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 este debe ser más larga y aquí está el largo para acá después de nuevo un 2 entonces o sea si está volteada si está volteada pero si ve que las cortitas no hay y aquí está largota pero están dos juntas ¿si ve? si vamos un poco más atrás dos juntas dos juntas dos juntas corta corta o sea no no es lo mismo que esto definitivamente que no déjame ver no no es igual no es la misma los piquitos están hacia abajo no hacia arriba y ya digo si ve que aquí hay un pico más largo aguante un chance ¿qué pasa si hacemos uno aquí? aquí sí estamos hacia arriba arriba uno dos pero este largo este de aquí no coincide porque este vino hacia abajo y el uno dos hacia arriba entonces lo bien no es lo mismo no se parece no definitivamente sí 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 yo pensé que por algún motivo volteé en mi cabeza las cosas antes pero no no es lo mismo que estas de aquí a menos que aquí tengo uno vienen dos juntos uno dos está por aquí y de ahí viene el espacio pero debe estar acá abajo y uno dos acá ¿no? pero no en realidad en lo que es tiempo está lo mismo que antes casi ¿sí o no? no coincidía esta de aquí con la derecha ninguna coincide ¿la coincidía? no estaba bien más acá ¿así? sí aguanta tal vez se movió porque se acuerda que usted quería hacer referencia a que coincidía esta con el inicio de esta y supuestamente no estábamos haciendo que coincida esta con esta pero no coincidía porque esta estaba en el recuerdo si más allá o más acá ok eso ya hay que analizar una vez que sacamos de lado las otras gráficas ok ahora ya está más medio caliente ¿no? ¿qué temperatura tendrá allá? aquí está totalmente caliente entonces a este punto antes ya se estaba apagando y el cliente decía que era cuando ponían en reversa o parking ahí sí es como que sea un poco peor pero en realidad se apagaba incluso cuando solo estaba prendido vamos reversa nada drive nada acelerones ¿se va a apagar? híjole bueno no vamos para atrás quiero ver si hay algún código vamos a PCM leer códigos y no hay códigos excepto ese P1000 pero eso es por monitores incompletos no esperamos bola ahorita eso a ver entonces parece que el problema ya no está de todos modos el sensor lo voy a cambiar para volver a medir la señal allí obviamente no no tenías razón para cambiar ¿no? o sea la forma de la señal entonces ya que tengo el original y el cliente aprobó la cambiada y tenemos razón para cambiarlo vamos a reemplazarlo Mortal Craft para poder volver a revisar esa señal o le cambia o no le cambia la forma antes de abrir de la fundita veamos que se parezca el conector se ve igual pero aquí la forma no se ve igual un poquito diferente sin embargo el tamaño como que le da igual vamos a ver voy a sacarle FOMOKO pichín de aceite y para adentro conectemos de vuelta y démosle a prender prendió normal vamos a osciloscopio por acá ahí vamos a ver si esa madre le volteó la señal no no creo paremos según lo que tengo aquí un largo un cortito un espacio dos juntos un espacio abajo y dos juntos eso no se me repite en ninguna parte de esto vamos a grabar un poco más de tiempo vamos a ver de nuevo chiquitín espacio dos juntos espacio abajo no chiquitín espacio dos juntos espacio abajo pero es un espacio largo y de ahí viene uno alto y de ahí hacia abajo no coincide en realidad estas gráficas que tengo aquí no coinciden tal vez son de algún motor similar pero no es exactamente las mismas no entonces ese es uno de los peros y de los problemas que cuando usamos el osciloscopio para ver las gráficas y comparar si está tiempo o no está tiempo tenemos que tener cierta seguridad de que la gráfica corresponde exactamente al motor que estamos trabajando y en este caso al parecer no lo es los juntos largo no 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 corresponde entonces en este caso mi llamado a cambiar el sensor es por la fuga de aceite que tiene aquí está el conector mojado y ya pues aquí empezando a dañarse entonces yo me escudé en eso desde el principio así que el sensor lo necesita por lo que está botando aceite sí que estaba malo porque estaba dando mala señal no pero en este caso me pareció un movimiento eficiente el recomendar este sensor para que nos quitemos de la cabeza esa posibilidad entonces ahora mismo todo está normal en ese sentido ya sabemos que el cam no tiene ningún problema ya sabemos que no había códigos de tiempo ni problemas de tiempo porque en realidad lo que estaba pasando es de que el cigüeñal no tiene algo que lo bloquee en una posición si no el gira loco hasta que se le ponga presión en el pulley en el tornillo delantero al momento de armar y si no el cilindro básicamente puede quedar en cualquier punto por eso se quedaba el chispazo muy antes y el cilindro apenas estaba subiendo y le daba el chispazo y el motor de ranque sufría ese evento tan como se dirá abrupto pues se rompía todo tiene sentido ahorita pero porque esto no lo vi antes porque es necesario probar cosas antes de poder llegar a estas conclusiones entonces siempre todo tiene sentido cuando ya está hecho cuando no está hecho ahí es en donde se ve la destreza de cada quien en ninguna forma creo que yo estoy siendo el más deficiente de todos pero de que otra forma hubiera encontrado este problema de seguro se puede de seguro se puede pero donde está esa persona y si yo por ejemplo no puedo hacer eso de una vez por todas que hago abrirme el carro de una vez hay veces donde me va a convenir eso en este caso yo le vi como algo en donde si podríamos llegar a una solución hay veces donde veo que no voy a poder llegar a una solución porque estoy demasiado confundido con los múltiples problemas que están pasando metajosamente aquí no aquí también el cliente le explicamos desde el principio cómo iba a ser él también estuvo abierto al proceso que le propusimos porque de caso contrario tampoco o sea por más que yo quiera meterme en el carro y el cliente no acepta los pasos los procesos que le damos él simplemente se lleva a su carro y no es que yo sí o sí voy a seguir en el carro o sea dependemos del cliente y dependemos de que yo también vea si es algo en lo que me puede envolver o no ese es el razonamiento que normalmente cojo a veces me equivoco también a veces creo que sí puedo y resulta que está más jodido de lo que yo pensé a veces me trabo en falencias que tengo en lo que es estrategia de computadoras generalmente pero bueno eso yo creo que está bueno para un video completito por el momento qué más voy a hacer qué más voy a hacer me gustaría volver a hacer la prueba de el in-cylinder pressure que es poner el transductor de presión aquí ver dónde está botando la chispa y terminar con esto ok déjame prender a Mr. Darío nuevamente está aquí el pressure transducer conectado como estaba antes quiero ver en qué punto está dando el chispazo ahora no sé si se vea pero aquí está la chispa dándose obviamente el motor está fallando y acá por el osciloscopio estoy recogiendo las señales voy a hacer una pausa aquí y vamos a ver en dónde se da vamos a quitar por el momento el cam y crank y básicamente esta es la compresión vamos a hacer un poquito más grande esta compresión vamos a hacer un poquito más grande de la chispa y vamos a volver a grabar allí y vamos hacia adentro entonces digamos que del centro en donde yo asumo que debe venir la chispa en realidad la chispa comienza desde este punto entonces me gustaría poder calcular los grados pero ahorita mismo no tengo eso en mis métodos entonces yo le veo igual demasiado todavía hacia la izquierda pero ya el problema no está presente lo cierto que aquí está funcionando normal este motor listo hasta ahí quedamos a ver con cualquier actualización al respecto de la chispa de la chispa Gracias por ver el video.